Vamos a ver todo lo que se viene en la siguiente caja grande y si, es casi todo lo que se ve en la imagen Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y al parecer estaba equivocado con lo del cambio de rareza, esto es porque Konami cambió las reglas con esto del cambio de rareza Al final del video voy a explicar un poquito de la lógica que siempre es, que ahora ya esa lógica se va por la ventana Pero primero lo que nos interesa del video, las nuevas cartas que vienen en la caja Ojo, no están 100% confirmadas, no están dentro del juego ni tampoco denunciadas por Konami oficialmente Pero es la misma persona que ha filtrado las anteriores cajas, el Foman Entonces inferiremos que está en lo correcto De todas maneras espero que hoy en la noche que tengamos mantenimiento, venga todo lo de la caja Vale, primera carta, la que ya sabíamos que tenía que venir, número 15, el Giant Grinder Dos de nivel 8 y hasta dos veces por turno durante la main phase Puedes acoplar un material de esta carta, luego seleccionar un monstruo convocado de manera especial que controle tu oponente Y destruirlo, si es un monstruo exist, hace el daño igual al ataque original a tu oponente Obviamente esto se baja a la mitad del ataque original Pero aún así el de estar destruyendo un monstruo y estarle haciendo un poquito de daño es muy bueno Y puede hacerlo dos veces, destruir dos monstruos Entonces no está mal Luego tenemos al Terror Baby Ah, por cierto esas son las únicas dos URs Eso quiere decir que las que vimos antes Estaban un poco revueltas Pero sí, dos URs sí van a ser para cuatro Pero bueno, ¿qué es lo que hace el Terror Baby? Cuando es convocado de modo normal Selecciona un monstruo gimmick puppet en el cementerio Convócalo de modo especial En posición de defensa Puedes desterrar esta carta en el cementerio Para que tu oponente no pueda activar cartas o defectos en respuesta a la activación de monstruos gimmick puppet Como ya hemos dicho, muy buena carta Y luego así nos vamos por nuevas cartas Número 9, Dyson Sphere Dos monstruos de nivel 9, creo que es nuestro primer rango 9 Una vez por Battle Phase durante el turno de tu oponente Si esta carta con materiales Exis es atacado Niega el ataque Es un efecto rápido Cuando esta carta es seleccionada para un ataque Mientras no tenga materiales Puedes seleccionar dos monstruos en el cementerio Acóplalos, esos objetivos a esta carta como materiales Exis Durante la Main Phase 1 puedes desacoplar un material de esta carta Esta carta puede atacar a tu oponente directamente este turno Tu oponente debe controlar monstruos con mayor ataque que esta carta Para activar y resolver este efecto No se parte la mitad de ataque Así que le vas a poder atacar con 2800 Siempre y cuando tu oponente tenga varios monstruos más poderosos Digo, lo malo es, el coste de este monstruo son dos de nivel 9 Creo que es un poco elevado Creo que el único que ahorita lo puedes sacar es Fluice haciendo sus sincros Pero bueno, si está bueno Porque siempre va a estar Protegiéndose de ataques Y lo voy a poder atacar directamente Es interesante el monstruo Como para conseguir una copia, digo No es como para conseguir más de una Luego tenemos la confirmación de la reimpresión Como ya había comentado antes a los que me preguntan por las filtraciones Dependiendo de si esta persona filtraba lo que se reimprime o no Sabíamos si era por código de juego o por la página oficial de las cajas de Konami Entonces, como ya sabe cuáles son las cartas que se van a reimprimir Suponemos que todas estas filtraciones suceden desde el lado de la página de Konami Desde el lado de la página oficial de Konami Vale, no voy a leer esto porque ya lo tenemos dentro del juego Luego nos pasamos a la fusión VR Elemental Hero Gran Neos La fusión del Neos con el Gran Mol Debe ser convocado de manera especial desde el extra deck Barajando al deck Los monstruos listados arriba No necesitas polimerización Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo contra tu oponente Regresa ese objetivo a la mano Durante la end phase baraja esta carta en el extra deck Eh, está bien, puede estar regresando un monstruo cada turno Digo, lo malo son los materiales pero creo que ya tiene muchas formas de sacarlo el deck Elemental Heroes Entonces, y que no se regresen tan bien La habilidad del Neo Espacio creo que puede dejar el campo Entonces ya podrías no estar regresando a este monstruo Luego nos vamos al Insector Dragonfly Una vez por turno puedes equipar un monstruo Insector desde la mano al cementerio a esta carta Tiene una carta de equipo, es enviada al cementerio mientras está equipada a esta carta Puedes convocar de manera especial un monstruo Insector desde tu deck Excepto este mismo Mientras esta carta está equipada a un monstruo El monstruo incrementa en nivel 3 Vale, te permite hacer otros niveles Lo genial, lo importante del Insector Dragonfly es que te permite invocar desde el deck Te permite acelerar muy bien Y bueno, no los vamos a ver aquí pero también en la caja van a venir estos dos Continuando con las VRs Vampire Duke Monstruo de nivel 5, 2000 de ataque Eh, dice cuando esta carta es como cada modo normal Puedes seleccionar un monstruo de oscuridad vampiro en tu cementerio Convoca en el modo especial en posición de defensa Cuando esta carta es como cada modo especial Puedes declarar un tipo de carta Ya sea monstruo, trampa o magia Tu oponente envía una carta de ese tipo desde el deck al cementerio Por donde puedes usar este efecto una vez por turno Básicamente como un Vampire Lord Eh, esta carta no puede ser usada como material exis Excepto para la invocación exis de un monstruo de oscuridad Ok, dependerá mucho de los demás vampiros que vengan Ya teníamos soporte de vampiros desde antes Pero bueno, la veo nada más como un Vampire Lord Más sencillo de hacer porque nada más es cuando es invocado de manera especial y listo No tienes que esperarte a que destruya un monstruo Vale, luego tenemos Smashing Ground Destruye un monstruo boca arriba con todo tu oponente Que tenga la mayor defensa Que es la diferencia esta entre las otras que ya han salido Que también destruyen monstruos del oponente Eh, que esta por lo menos ya especifica monstruos de tu oponente Aunque tu monstruo tenga más defensa no lo va a destruir Va simplemente a buscar nada más un monstruo del oponente Entonces, ok, está bien Y luego tenemos Jelly Cannon Cuando tu oponente declara un ataque Selecciona un monstruo en el campo Barájalo al deck Buena carta Eh, lo malo es que es lenta Tienes que esperarte a que te ataquen, pues Pero decente, como dije Ya podrían sacar nígas al ataque y todo eso No sabía que existía esta carta Que es un poco más débil Pero el efecto es más fuerte Porque regresa un monstruo y lo baraja al deck Así que vale Me imagino que van a estar probando este tipo de cartas Para ver si ya pueden ir sacando también Fuerza de espejo Níga al ataque Cosas buenas, cosas decentes Vale, ahora nos vamos a las SRs Gimmick Puppet Gigantes Doll Dos monstruos de nivel 4 Gimmick Puppet Puedes acoplar dos materiales de esta carta Luego selecciona hasta dos monstruos de control De tu oponente Gana el control de ellos Hasta la end phase What? De los dos monstruos? También por el resto de este turno No puedes convocar de modo especial Excepto monstruos de Gimmick Puppet Ni tampoco declarar ataques Excepto con monstruos Xyz Puedes sacrificar esta carta Y todos los monstruos de control Actualmente se convierten en nivel 8 Hasta el final de este turno Solamente puedes usar cada efecto una vez por turno Ok, ok, está muy buena la verdad Le quitas los monstruos de los oponentes La sacrificas Todo se convierte en nivel 8 Haces tu Xyz rango 8 Y listo Le quitaste dos monstruos Y aparte tienes tu monstruo poderoso de rango 8 Ya no le devuelve los monstruos Muy buena carta Luego tenemos al Drididol Si está en tu cementerio Puedes desterrar otro monstruo Gimmick Puppet Y convocar esta carta de modo especial Solamente puedes usar este efecto una vez por turno No puedes usar esta carta como material Xyz Excepto para un monstruo Gimmick Puppet Lo único que hace es revivirse ¿Por qué? Porque es nivel 8 Te permite sacar al rango 8 Y la otra de nivel 8 también viene como SR Puedes convocar esta carta de modo especial Desde la mano Descartando un monstruo Gimmick Puppet Puedes desterrar también esta carta desde el cementerio Tu oponente no puedes seleccionar monstruos Gimmick Puppet Que controles por efectos de cartas este turno ¿Ok? Protege también los Gimmick Puppet Muy buena Lo que puedes hacer es descartar la otra Para convocar a esta de manera especial Y si ya tenías otra en el cementerio Puedes revivir la anterior Vale, nos vamos a los últimos Xyz Que vienen en esta caja Número 22 Zombie Stain Estas dos monstruos de oscuridad Rango 8 Digo, nivel 8 Es rango 8 Debe ser convocado de manera Xyz Y no puede ser convocado de manera especial Por otros medios Una vez por turno Durante el turno del jugador Puedes desacoplar un material de esta carta Y enviar una carta desde la mano al cementerio Luego selecciona un moh Una carta boca arriba contra tu oponente Cambia esa carta a posición de defensa Y si lo haces Ese monstruo boca arriba Ve esos efectos negados Hasta el final del turno Ok, no está nada mal Digo, por lo menos también tiene muy buen ataque Y el efecto es más bien para negar los efectos del oponente Vale Luego tenemos la confirmación de la reimpresión De Alexis Dragulon Para los que lo quieran Ya lo van a tener Básicamente es varios soportes de nivel 8 Como para poner en tu deck Blue Eyes No lo vamos a leer Porque igual es lo mismo Luego nos vamos al Neo Space and Grand Mall Al principio del Damage Step Si esta carta batalla con un monstruo de tu oponente Puedes regresar ambos monstruos a la mano Puede servir Digo, lo bueno es que sobrevive el monstruo Entonces lo puedes volver a usar Y como el tuyo es de nivel 3 Lo puedes convocar de manera normal Mientras que el oponente Si es un monstruo de alto nivel Que tenga que ser convocado de manera especial Por alguna razón Ahí se lo puedes ir quitando siempre Entonces desenta la carta Creo que más bien se va a usar para las fusiones Luego Magical Hound Esta carta está en tu mano o cementerio Puedes seleccionar un monstruo Una carta de magia o trampa Boca arriba con tu oponente Regresa ese objetivo a la mano Y si lo haces Convoca esta carta de manera especial Tu oponente puedes usar este efecto Una vez por duelo ¿Ok? Es una invocación gratis Es cantante Nivel 1 Pero que depende Que tu oponente tenga una carta de magia o trampa Boca arriba Me Luego Solar Wind Nivel 5 Si no controlas monstruos Convoca de modo especial Esta carta desde la mano Pero su ataque original Y defensa Se convierte en la mitad Durante cada uno de tu stand by face Incrementa el nivel de esta carta En uno Solo se puede ver uno de estos En el campo a la vez Ok Su objetivo es más bien Ser un nivel mayor De lo que dice Digo por todo lo demás La verdad es que es meh Luego nos vamos a Hiper galaxia Carta de juego rápido Sacrifica un monstruo con 2000 o más de ataque Excepto Galaxy Eyes Photon Dragon Luego selecciona un monstruo Con todo tu oponente Con 2000 o más de ataque Sacrificalo también Y si lo haces Convoca de modo especial Un Galaxy Eyes Photon Dragon Desde la mano Deck Deck o cementerio Podemos activar uno de estos Por turno Ok No está mal Le ayuda muy bien al deck Y aunque no tengas dos monstruos Pues este es como si fuera Tu segundo monstruo Le quitas un monstruo al oponente Y sacas tu Galaxy Eyes No importa de donde esté Entonces Pues está bien Luego tenemos Vampire Awakening Convoca de modo especial Un monstruo vampiro Desde tu deck Pero destruyelo Al final del turno Solamente puedes activar Uno de estos por turno Ok Pensé que era revivir Pero no Es desde el deck Entonces Ok Te saca cualquier cosa Que necesites Cualquier vampiro Que necesites en ese momento Y como tiene varias formas De revivir No importa que luego se destruya Luego buscas la manera De poder revivirlo Y la última carta Es carta reimpresa De Selection Box también Así que ahora lo vamos a ver Y con esto tenemos Todas las cartas URs y SRs Que van a venir En esta siguiente Caja grande Díganme que opinan En los comentarios Creen que va a ser Una buena caja Creen que algo Vaya a ser meta Por una parte Creo que lo que se ve mejor Son los gimmick puppets Creo que tienen Muy buena jugabilidad Y también Nos hace falta ver Que habilidad Nos va a dar 4 Para poder facilitar El uso De las cartas Pero bueno Lo estaré leyendo En los comentarios Y ahora si Explicar las dos cosas Que ha cambiado Konami Con los cambios de rareza Uno Generalmente Estos cambios de rareza Se van aplicando Poco a poco Bueno Más bien Van saliendo Poco a poco Las cartas Casi todo el último año Ha sido durante 3 meses Que se van aplicando Que van saliendo Estas cartas Que han cambiado de rareza Y no nada más eso Sino que generalmente El orden En el que estaba Si contaba Si había un orden Y esta vez También parecía Que había un orden Ya que Primero había un bloque De gimmick puppets Y luego había otro bloque Dando a entender Que uno era de caja Y otro era de 4 Pero no Al parecer Todo está revuelto Excepto por arquetipos Los arquetipos Si están juntos Por alguna razón Pero no está Todo en orden Para la caja Entonces Basándonos en Filtraciones pasadas Obviamente dije Ah ok Son para las siguientes 3 cajas Primero la caja Gaming puppet Luego la siguiente Mini caja Con el insector Y luego la siguiente Caja grande Con el gran mall Pero no Como dije Todo está Revuelto Todo era para Una sola caja Junto con 4 Bueno Revuelto y no revuelto Es lo más raro Que está revuelto Y no revuelto Así que De nuevo Han cambiado las reglas Con los cambios de regresa Ya no podemos fiarnos Con lo que conocemos Pero bueno Como dije Lo estaré leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para aparecer De más filtraciones Más noticias del juego Y nos vemos En la próxima Bye bye